Música Lavando el cerebro a niñes En las escuelas y pensamientos libre Sin otra fuente de información Están obligados a tener tu opinión Y sin ir manipulando a la gente Consigues que sea como tú quieres El entorno ya presiona Y las condenas acojonan Y a la lucha o a luchar Que caiga el imperio del Islam Y a la lucha o a luchar Que caiga el imperio del Islam Y a la lucha o a luchar Que caiga el imperio del Islam Que caiga el imperio del Islam Que caiga en el imperio del Islam La, 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 la Tu machismo es un controlador Su razón para ello del dictador O ellos son las esposas de ellas Cuanto dura esta edad media De la gente y fobia en las calles Nacionales intolerantes Violencia hacia lo diferente Y alguien no está con les dementes Ya acabaremos con vosotros Totalitarios asquerosos Quizás no podréis convencer ¿Por qué razón no debéis tener? Yo la lucha, la lucha Yo he coído el imperio del Islam Yo he coído el imperio del Islam Yo he coído el imperio del Islam No, 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 no Y es que a dividir con vencer No hay que ir contra quien no cree En lo mágico y racional Y en un odio antinatural Conservadurismo autoritario Justificado con lo imaginario Si Allah ha creado esta mierda Que baje y correle en la tierra A luchar, a luchar Que caiga el imperio del Islam Y a la lucha A luchar Que caiga el imperio del Islam Y a la lucha A luchar Que caiga el imperio del mal Que caiga el imperio del mal Que caiga el imperio del mal Mal, 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 mal